Señores de la empresa adjudicataria de las obras que han puesto todo lo que tenían en su mano. Se han trabajado tres turnos, dos horas de pico, dos horas al día. Pues sí, se ha trabajado en esta última etapa, aunque un poco... No en esta última etapa, porque también hemos tenido inspecciones de FISA que con el tiempo fijado por ello de improviso nos ha obligado también a trabajar día y noche. Desde luego el mayor esfuerzo lo hemos hecho estos días y sobre todo a partir de antes de ayer desde las lluvias que nos hicieron temer por la celebración de estas pruebas. La parafernalia del mundo de competición se puso al servicio de Jerez. Camiones nodriza, ambulancias, helicóptero, todo lo necesario para comenzar. Una empresa que todo el mundo ha calificado como titánica. Un esfuerzo monumental a juicio de todos los observadores que no daban un duro porque en Jerez se corriese el pasado domingo. A setenta y dos horas del comienzo de la jornada de carreras, una tromba de agua que duró toda la noche convirtió los aledaños de la pista en un tremendo mar de barro. Y el barro inundaba a los espectadores, coches de competición e incluso a las unidades móviles de televisión. Los jerezanos con el ayuntamiento al frente trabajaron como japoneses y el sábado los pilotos podían entrenar con todas las seguridades que la pista ofrece.